Y ya está, continuamos. Pobrecilla. ¿Es la jefa? Hay boomer aquí. No, no es ella. Otra superviviente más. Bueno, fue bonito mientras duró. ¡Oh, mierda! ¡Todo es culpa de ustedes! Esas cosas nos dejaban en paz hasta que apareció la Kog. Nuestro barco tiene problemas y estamos intentando regresar. ¿Podemos tomar prestado algún transporte? ¡Oh! Aquí están las llaves de mi yate de lujo. ¡Miren, Kog! Están solos. ¡Salgan mientras puedan! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vayan abajo y abran las puertas traseras! ¡Tenemos gente que evacuar! Bird, tenemos que llegar al puente. El Sovereign va a pasar por debajo. Bien, bien. Sí. Quizá tomar esas torretas ametralladoras o descolgarnos cuando el barco esté abajo. ¿El tranvía que va al puente todavía funciona? Sí, pero un consejo gratis. Olviden el puente. Allá hay supervivientes con los que es mejor no tener nada que ver... Bueno, nos arriesgaremos. Tenemos que volver al barco. Muy bien. Hagan que los maten. A mí me da igual. No puede... ¡Hey, Kog! Parece que saben cómo salir. Y yo, por aquí. Lleguen a la tiros. Sabes, tal vez debimos ir por la ruta de atrás. ¡Ten aquí! Mata una superviviente. ¡Mata una superviviente! ¡Oh! ¡Mata una superviviente! ¡Mata una superviviente! ¡Mata una superviviente! ¡Mata una superviviente! ¡No, no puede ser! ¡Los mames! Vamos, casi llegamos al tejado Mi tierra, territorio Cougar Acto 1, capítulo 6 Vendiendo de un hilo Bueno, mierda ¿Alguien tiene vértigo? No, me encantan las alturas, las malditas alturas Vamos, la línea aún llega al puente Y esa es nuestra parada, así que vamos Quiero que acabo de inventar un rabo de corte ¿Te disparen al culo mientras cuelgas de un cable? Sí, será todo un éxito Campeonato, no quiero al culo Mierda 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 No hay que charlar, cabrón Pero tenemos que charlar un barco No hay problema No hay problema ¿Saben algo? Me preocupa más la estabilidad del puente que unos sobrevivientes con gatillo fácil. Sí, no tiene muy buen aspecto. Vamos y acabemos con esto. Si perdemos este barco, lo perdemos todo. Un buen punto. ¡Cobla Sovereign! ¡Cobla Sovereign! ¡Cobla Sovereign! ¡Mierda! Las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. Debemos llegar al centro del puente. Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Mi gran carisma debería servirnos. Ah, sí. Tendré que prestarte algo del mío. Locos salvajes. Tendremos que no topar con ellos. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. Oye, hay movimiento. Sobre la barricada. Atentos. Hola. ¿Hay alguien en casa? Toc, toc, toc. Solo pasábamos por aquí. Necesitamos ayuda para volver a... ¡Mierda! Se acabó la diplomacia. Sí, ¿qué esperabas de estas mierdas de sobrevivientes? ¡Acabemos de una vez! ¡Ey! No son sobrevivientes. ¡Son locos! ¡Vaya! ¡Miren quién ha vuelto! Bueno, realmente inundamos sus túneles. Oh, miren esas torretas, güey. ¡Ey! ¿Tienen artillería en las asetas de peaje? ¡Sí! ¡También encima de la barricada! ¡Toma peaje, cabrón! ¡Branco tiradores! ¡Ja, ja! ¡Te da percales! ¡No tienen la pancha! ¡Os plantean por la derecha! ¡No hay que ver el one-shot! ¡Gracias! ¡No hay que ver el one-shot! ¡Refíjate! ¡Arriba y por ellos! ¡Uf! ¡Uf! Una puta bolsa. ¡Nos bloquean por la izquierda! ¡La mala cuenta! ¡Aguanta este cabrón! ¡Que lo tengo! ¿No tenemos que ir por aquí? A ver. A mí tengo que subir de este lado. A ver. Mientras torreta. La torreta se dispara como cualquier otra arma. Mantenga posada el L.T. Y ya no recuerdo más que me dice. ¡Oh! Aquí se ven las retrolancias por primera vez. Vamos a probar esa arma. ¿Qué cabrones tan distinguidos, no? Parece que están construyendo torretas con lancers viejos. Premio a la creatividad. Todos rescatan cosas viejas. Hasta las putas larvas. Sí, esos trastos podían detener a un camión. Si el retroceso no te dislocaba el hombro. Va a incendiaria. ¡Cúbranse! ¡Hombre! ¡Te extrañamos, cariño! ¡Pero carajos! ¡Has más feo que nunca! ¡Ahí está! Ya está muerto Más Voltok A ver si no se nos olvida nada por aquí Más municiones A menos aquí sí nos dan municiones de retro lancer No hay pecs Lo que son puros rifles y escopetas sí nos dan municiones Pero ya con lo que son armas pesadas Ahí sí nos las pelamos Tenemos que Recolectar lo de los cadáveres Que nos topemos ahí O de los enemigos ¿Qué es esto? Uh, mira nomás ¿Qué es esto? Fichas de caseta peaje Hasta recibir nuevas instrucciones Por orden del departamento de defensa civil de la CGO El paso de civiles por el puente centenial Únicamente podrá el realizarse Entre las 14 y las 16 Por la plataforma inferior No frene, detenga ni retrase el tráfico Por ningún motivo A no ser que se le ordene El personal militar asignado No estacione ni deje su vehículo Bajo ningún concepto A no ser que se le ordene El personal militar asignado Las actividades sospechosas O el inculpimiento De las instrucciones oficiales Serán considerados actos hostiles Y se aplicarán las medidas necesarias Con rapidez y severidad Dinero para pagar este Aduanas o algo así ¿No? Nada más podemos agarrar dos No podemos agarrar cuatro de estas ¿Qué mierdas? A lo mejor mil veces Nuestras ganas de fragmentación Dos boomers Híjoles ¿Qué es este? Bueno, vamos a llevarnos esta Chingle su madre Uh, de veras Aquí está Hasta salvajes Salvajes, ¿eh? Ahora es más fácil Luchar contra ellas ¿O no? Ah, a la variar Blanqueo Ah, qué pendejo ¿Dónde está el blanqueo? ¿Dónde está el blanqueo? Algo ¡Adivíme! ¡Círate pues! ¡Círate, no es sordes! ¡Dónde está! ¡Oh, se salvó, cabrón! Vamos a ver Algo para calentar La situación Ah, no, se está dando en quemar ¿Qué cabrón? Bueno, vamos a escuchar Nuestros grandes de fragmentación Y ahora nuestro hacho ¿Qué fueron aquí? Granada No, ya Buscamos con los granada de fragmentación Vamos avanzando Más retro lancer Ya estamos al full de retro lancer ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Crees que puedo detener al Tren Kohl? Bueno, me alegro de que volver a casa no se haya deprimido Cabecito de lujo volando No se puede detener al Tren Kohl, cariño Soy una fuerza de la naturaleza No hay nada aquí No hay nada aquí A este lado Tampoco hay nada No Voy a tener que dejar el artefacto aquí Solo voy a subirle a esas piernas No voy a subirle a esas piernas No voy a subirle a ese lado Ese están viene siendo como una latina Tenemos un güero, un afroamericano, un gayton, pues bueno, no lo sé, o sea, lléamelo de todos los colores aquí, pero, uuuy que pendejo, ni siquiera Vamos bien, más boomer, granadas de cien diarias, lanzar retro, voy a lanzar el de flamentación por ahora, ok, vamos a pasar A ver si podemos ir por aquí Mierda, el barco va a estar a 20 kilómetros cuando crucemos el puente Carmine, tú siempre ves el vaso medio vacío, ¿no? Invítame una cerveza y te lo demuestro No te va a invitar nada, no te llamas Dom Cállate la boca, Bear Mierda, tenemos que probar otra ruta Vamos, por aquí Mira nomás, aquí como que tienen la intención de que eran Podrían quereres entre Dom y Sam Pero aquí luego de la lengua se ve que el O sea, tenía más que mi querida O sea, la cubierta inferior o la pasarela Es la única pasarela que Sam va a pisar en su vida Pasarela ¿Qué? ¿Ya se están disparando? No mami ¡Soy bueno en esto! ¡Soy bueno en esto! ¡Un segundo! ¡Revívene! ¡Carmine, vemos el barco, está ardiendo! ¡Recibido! ¡Hay que ponerse en marcha! Pero yo no puedo agarrar este pedo Ahí a la bandota ¡Venga, la bandota! ¡Ay, no! ¡No, no, ya no, ya no! ¡Muere, muere! ¡Lo hice pedazos! ¡No, no, ya no, ya no! ¡Más granadas! ¡Me las llevaré! ¿Aquí hay algo? ¡No! ¿Podemos subir? Sí Pero antes O sea, desde el otro lado Por aquí No, 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 no hay nada Bien Vamos, pulsa Ah, pues ya está Bien, mamá Está bien No, no, ya está Ahí está Ahí está la entrada Dentro, granadas Acá más nos queda una Así que vamos a llevarnos Lo Aguanta, 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 aguanta Bueno, aquí hay granadas De fragmentación Más granadas Aquí sí podemos llevar cuatro Es lo chido Me las llevaré Diferible las de fragmentación Que las de incendiar En mi opinión Creo que es lo más obvio Es que no hay Aquí no hay este No conviene llevarte dos Que casi no hace mucho daño ¿Qué vergas? No hay nada que recolectar Aquí Más municiones Aquí Retro y retro Y ya Pasamos al siguiente No, no fue con nada La motocerra Marcos ¡Wow! ¡Ese sí es un hijo de puta Grande y feo! Cole ¿Ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica Estamos cruzando el puente Encima del barco ¿Crees que podrías matarla Desde tu posición? ¿O de forma científica? Tenemos que sacarle el cerebro Por el culo Bien Haz que Beth piensa en algo No pasó nada Ya he matado más de Vyatax ¿Se acuerdan? En el astillero de Vectes Le salvé el culo Mataste uno Un bebé Y para eso Destrozaste el puerto Ese es el doble de grande ¿Y cuál es tu plan? ¿Matarlo de aburrimiento? Espera Tú sí podrías A ver señoritas Sea como sea Hay que ayudar al Sovereign Si cae Estamos fritos A la mierda Las atas ¿Alguien tiene un plan B? Ahora sería un buen momento Oye Las larvas deben tener Mucha artillería Tú lo encuentras Y yo hago que estalle Vamos a ver ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Y eso servirá Busquen más stickers Lanzamos Blath Boom Ya acabó Sí Si no nos matan antes ¡Tickers! ¿Ese es todo lo que tienes? Un lastillero de Vecas Es un Una parte de una De una historia aparte O qué pedo A ver Debe ser en los cómics Cosas que no sabemos De Debe ser en los cómics No hay niña No hay niña Vamos a postraros En la campaña Vamos a postraros Vamos a postraros En la campaña Vamos a postraros En la campaña Cierre Morteros ¡Túridos! No, un mortero solo empurecería un Leviathan de ese tamaño. Matemos al grupo del mortero y encontremos el nido del típer. Sí, pero sí es cierto, siempre he quitado los morteros. Para desplazar el nido del otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Una barcaza locus flotante? ¡Uh, un objetivo lleno de combustible! ¿Es mi cumpleaños? ¡Oh, Dios mío! Esto puede ser muy divertido. ¡Fue maravilloso! ¿Pueden darme mis stickers, por favor? Hola, ver. Estamos mirando. ¿Estamos mirando? ¡Ah, mierda! ¡Gracias, pendejo! ¡Cerga! ¡Mierda! ¡Unos luminosos se unen a la fiesta! ¿Algún muñequito más quiere un poco? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda la madre a este cabrón! ¡El trencobre está en racha, cariño! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! Escopeta, escopeta y de la nada. Y más sus caderas. O sea, bajamos, subimos, bajamos y volvemos a subir. ¡Oh, sí! ¡Ahí están tus stickers! ¡Yeah, Bird! ¡Impresiónanos! Genial, sin presión. Si alcanzamos en blanco, hasta nunca le vayan. ¿Puedes hacer que se sitúe debajo de nosotros? Marcus, mientras te tomabas un descanso, el genio rubio tuvo una idea. ¿Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? ¡Los animales me adoran! ¡Espera, Cole! ¡El puente parece que están las mu... Dice, guía de viajes. Ningún viaje por Hanover está completo, sino un paseo por el puente setenial, el puente suspendido más largo de cera y una de las construcciones más famosas e impactantes de Hanover. La característica más reconocible de esta obra maestra de la ingeniería, cuatro pilares de apoyo con el escudo de la CGO, encima de las fachadas y estén intricadamente esculpidas. Es también la base de su increíble capacidad de carga. Un cableado triple sujeta las dos cubiertas de ocho carriles del puente que nunca se ha movido a pesar de los vendavales y de las docenas de terremotos que se han producido desde su inauguración. Hace décadas. Pero, ¿por qué cruzarlo a toda velocidad cuando puede visitarse con calma? Planea su viaje durante el bullicioso festival anual de Hanover, días 24 a 26 de floración, cuando la cubierta superior se cierra a los vehículos y los peatones pueden caminar a su antojo por todo el puente. De las vistas de cera, página 162. ¡Vámonos! ¿Ya tienen arco? No, es el... ¡Linguanche! ¡Ah, la verga! ¡Sí me alcanzó! ¡Ah, la madre! ¡Tú mames! Dice que aquí no me bajaban, pero sí es muerte directa. No lo puedo creer. La primera muerte de la campaña, chavos. La primera. Ok, bueno. Suele pasar. Suele pasar. Así que, no me modos. A ver. ¡Branco tiradores! ¡Uy! ¡Branco tiradores! No, o sea, granza me tenía mucho. ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Aquí chivanchas ya no! ¡Tú darme esa mierda, güey! A ver si descansa. ¡No tengo nada! ¡No, cabrón! ¿Se maté? A ver, creo que ya lo he visto. ¡Murió! A ver. ¡Detrás de nosotros! Cole, tienes un Levi a tan enfurecido en posición. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Danos un minuto! ¡Ah! ¡Sólo dile a Bert que tiene que volar cosas! ¡No escribir una puta sintonía! ¿Sabes qué? Dile que en los milagros me tardo un poco más. ¡Sí, pero aquí tenemos que resolver tus problemas! Cole, si no te mueves ya, tendrás que sacarlos en pedazos. ¡A cubierto, vamos! ¡O acabarán con el culo lleno de salsa de luminosos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ups! Llevarí uno. ¡Oh, ya no me lo llevo! ¡Vámonos! Bien, dicho de forma científica. ¡Eh! ¡Vamos cansada! ¡Sí, todo de esa mierda! ¡Eh! ¡Creí que disfrutarían de la ironía de la violencia larva contra Luminoso! ¡Sí, me estoy cagando de risa! ¡Vamos a volar por los aires todo el barco! Esa parte está buena. ¡Salta! ¿A qué? ¡Estamos muertos! ¡No! ¡No! Bueno, supongo que quieres que diga que siempre te he querido. ¡Oh! ¡Bien, porque no es así! ¡Te juro que no es así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Costa, Alejandro! ¡Y 16 y 17 años! Creo que tienes a Zomber. ¡Hey! Salimos de esta en una pieza. Es lo que cuenta, ¿no? Sí. Estamos todos enteros. ¡Marcus, ¿estás bien? ¡Tom, háblame! ¿Dónde están todos? ¡Aguanten, amigos! ¡No es búsqueda y rescate! ¡Vamos! ¡Muevan el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que se desfile de monstruos! Ya está.